Jorge el Marmero Paez Convirtiéndose en uno de los más grandes campeones aclamados A continuación te invito a conocer la historia de esta gran figura del boxeo mexicano Jorge Adolfo Febles Paez Mejor conocido como el Marmero Nació el 23 de octubre de 1965 en Mexicali, Baja California, México Tuvo un buen récord de casi 100 peleas Ganando 79, 5 empates, 14 derrotas y 55 knockouts Antes de incursionar su carrera en el boxeo se desempeñó como un acróbata circense Trabajando en el circo familiar llamado Circo Hermanos Olvera En donde había nacido y aprendido todo sobre el mundo artístico y el espectáculo Pues desde niño había aprendido el oficio por parte de su abuela y su tío Así como también el boxeo sería parte de su aprendizaje Pues su tío Heriberto Febles Olvera sería quien lo entrenaría y enseñara las artes del boxeo En primera instancia le habían enseñado para poder sacar a la gente que se ponía impertinente La gente que se colaba al circo sin pagar Así como también de los borrachos Muchos habían visto el potencial que tenía para el boxeo Su propia familia sería quien lo impulsaría para poder realizar una carrera Comenzando así en el año de 1984 ante el peleador Efren Tineo Ganando su pelea de debut Posterior perdería rápidamente dos peleas Pero aprendería mucho de sus derrotas y ganaría una serie de 19 peleas consecutivas Ganándose la oportunidad de un título mundial por parte de la FIP Ante el campeón Calvin Group Una pelea a 15 rounds en la cual iba perdiendo por puntos Pero sorprendería a todo el público al derribar tres veces en el último round al campeón Con lo que ayudaría en la tarjeta de los jueces para ganar la pelea por decisión unánime Coronándose por primera vez como campeón mundial de peso pluma Jorge Páez defendería el título mundial en ocho ocasiones Saliendo con la victoria Y la revancha ante Grove le volvería a ganar en 11 rounds Dándole un knockout Así como ganarle a ex campeones mundiales como Louis Spinoza, Stevie Cruz y Troy Darcy Con el que ganaría el título pluma y en la revancha un empate Después de defender los títulos obtenidos en cuatro ocasiones Abandonaría la categoría para poder coronarse en otra división Pero su rival en turno no era cualquier peleador Su rival sería el gran defensivo y campeón absoluto de tres organismos Pernell Whitaker Que en aquel momento era uno de los mejores peleadores de peso origen 26 por KO 3 defeats and 4 draws He's ranked as the number one lightweight challenger in the world Tomas y caballeros con Mexicali, México Performer, featherweight, captain of the world Jorge Parromero Páez 135 pounds This 1984 medal champion Has a professional record Of 26 victories Only one defeat 13 KO He's from Norfolk, Virginia Ladies and gentlemen The uns disputed Lightweight Captain of the world For now Greek team He's going to win Well you had the characteristics Let's get ready to rumble With Michael Buffer You got let's get it on Phil Brady And there's the belt You understand The people of the fight Over the cover mark The first time When you get a throw What I said In our meeting yesterday Could be the key to the button Round 1 coming from the floor Los primeros rounds fueron muy parejos Pero Whittaker había ganado los primeros 3 Pero a partir del round número 5 El maromero comenzaría a meter presión Conectando buenos golpes En el sexto asalto el maromero choca la cabeza con su rival Sufriendo un corte Justo cuando había entrado en ritmo Sacándolo de concentración Pero Páez regresaría a la pelea nuevamente Comenzando a conectar a Whittaker Ganando 3 rounds consecutivamente La pelea se había emparejado por Rounds Quien ganase los últimos asaltos de la pelea Podría llevarse la victoria A final burst of energy A final burst of energy El maromero había cerrado bien la pelea, se sentía ganador y nuevo campeón en otra categoría. La decisión estaba en manos de los jueces, dándole la victoria a Whitaker por decisión unánime, con tarjetas de 115 a 111, 115 a 112 y un juez le dio 116 a 110. El maromero se había quedado en el camino de conseguir una tercera corona en otra categoría diferente. Después de su derrota ante Bernal Whitaker, ganaría sus cinco peleas de manera consecutiva, ganándose la oportunidad del título ligero de la NAF ante el México-americano Rafael Ruelas. Los intentos por coronarse en una tercera categoría parecerían desvanecerse, pues perdería ante Freddy Pendleton por el título de la FIP y sería hasta el año de 1994 que enfrentaría a Oscar de la Hoya por el título vacante de peso ligero por parte de la OMB. Una pelea en la que el mexicano perdería por knockout en el segundo round. Out of the red corner, wearing the blue front, right-weight champion of the world, the golden boy, Oscar de la Hoya. Three victories, 35 by KO, against 60 feet before a draw. Ladies and gentlemen, from Mexicali, Mexico, he's the number one ranked WBO contender, the former featherweight champion of the world, Jorge Parmero. After such an event, officials can get very touchy and try to end fights very fast. That's a big part, and be kind of a big fan. Back to the hearts of Mexicans fans. And he is, Intellihoria lands a great fight, not a lot behind him. Now the corner of their fight, the end of their run, is at 36% left in. Now the left hook,ией-seg��ty, negro-sacifinals, he's the final, Intellihoria frau for the flourish, another nut rock, it does go, Jorge Parmero. One, two, five, six, six, seven, six, eight, six, five, six, seven, eight, six, six. ¡Suscríbete al canal! Después de su derrota ante Oscar de la Hoya, Jorge Páez seguiría peleando tratando de conseguir otro título mundial, pero sus victorias serían inconsistentes. Perdería ante Genaro el Chicanito Hernández y ante José Luis Castillo en el año de 1999 por el título pluma de la Asociación Internacional de Boxeo y esa sería la última vez que disputaría un título mundial. Ganaría 17 peleas consecutivas y un empate antes de anunciar su retiro en el año 2003. A partir de la fecha de su retiro, desapareció de los reflectores y del mundo boxístico, olvidando y dejando todo aquello que le dio gloria y fama, pasando a ser una persona común y corriente al lado de su esposa y sus cuatro hijos. Jorge Páez abrazaría la espiritualidad convirtiéndose a la religión de los testigos de Jehová, pues con sus propias palabras el maromero admite que ha encontrado la paz con la religión. Vamos a ser caballeros con Mexicali, México, el former featherweight captain of the world, Jorge Maromero Páez. Jorge Maromero Páez boxeó durante 20 años en su carrera, coronándose dos veces como campeón mundial en los pesos pluma y campeón intercontinental de las Américas en pesos superpluma. Tuvo varias oportunidades de ser campeón en otra categoría más, quedando en el camino para conseguirlo, sin duda fue una gran figura en el medio boxístico. Su carisma lo llevaron a ganarse el cariño de la gente y sobre todo que es recordado como un hombre con un gran sentido del humor, irreverente y sobre todo como un gran ser humano. Uno de los grandes campeones del boxeo mexicano que revolucionó la palabra showman, con todos sus atuendos, cortes de cabello, bailes y ocurrencias arriba del ring. Si te ha gustado el video regálame un pulgar arriba, compártelo para que más personas puedan disfrutarlo. No te olvides seguirme en la página oficial de Facebook y el grupo como Solo de Boxeo, así como de mi segundo canal Only Boxing Channel. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Me despido amigos, sin antes recordarles que se suscriban al canal y activen la campana para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Saludos a todos los fans del boxeo, que se la sigan pasando bien, hasta la próxima. Saludos a todos los fans del boxeo, que se la sigan pasando bien, hasta la próxima.